Muy buenos días, mi Gilbert, muy buenos días, pues ya gracias a Dios, por otro amanecer, por otro día de vida, por otro, por otro día de vida, por darnos salud, y pues darnos otra, otro amanecer, pues ya ves que ayer pues nos vinimos para acá para cenar, ayer pues tuvimos todavía el día de ayer esperando el camión, no lo pudimos venir en la mañana, la pudimos venir en el día, en la noche llegamos como a las once y media, que hace las doce, y ahorita apenas vamos llegando, salió de salud como a las doce y media por ahí, y ahorita ya venimos llegando, ya estamos aquí en la central, y desde, tenemos como desde las ocho, nueve de la mañana, que llegamos como a las siete y media llegamos, y aquí estamos en la central ahorita, y estoy esperando, a ver cuánto me cobra el tal, se dice que me cobra trescientos pesos, por dejarme hasta allá, hasta donde, hasta nosotros vamos a ir hasta amaneadero, pero pues, de este, estoy esperando a ver, a ver qué me dice, que a ver si, si, si puedo conseguirlos, porque pues no, no traemos nada, no traemos nada, y ahorita voy a tener que, que de este, conseguirlos por setenta pesos, a ver si, si nos llevan de perdida aquí a la central, son como unas siete, ocho cuadras, aquí a la central de, para agarrar las peceras para amaneadero, y pues apenas estamos llegando, mira aquí está José. Pedrino. Pedrino. Pedrino, buenos días. Pedrino, buenos días, ¿cómo apareció? Dice que llegaste bien aquí. Pues, llegamos bien, gracias a Dios, aquí estamos, pero llega la situación que, que no tenemos nada, no tenemos ni para comer, si, ya ves que dice que no tenemos para comer, mira. Ahí nos trajimos al perrito, de este nos trajimos al perrito, nomás nos pidieron que nos trajemos en una caja de cartón, ahí lo trajimos, le tuve que comprar una pastilla de setenta pesos para poderlo dormir, para que no se, no despertara el chofer que dorme abajo, ah, pero ya, ya nos venimos aquí, ahorita pues estamos esperando, ahorita el José del Jesús, ya pues siempre como el tiempo tiene sueño, ahí está acostado, y pues el José pues sí trae su dinerito, pero pues no quiere gastarlo tampoco, porque también donde vamos a rentar el cuartito nos cobran quinientos pesos por semana, bueno, es lo que dijo mi suegra, pero pues ahorita estamos esperando desde este, a, a, a que, 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 para conseguir para el taxi, sino para irnos caminando, ah, pero es que tenemos las cosas, pues traemos esta, traemos eso, traemos eso, traemos esta bolsa, ahí está José, mira, traemos estas cosas, traemos eso, y pues sí está pesada las cositas, ah, tan pesada, pero, bueno, pues a ver cómo nos va, eh, ojalá que nos vaya bien aquí, porque la otra vez que, que, que yo estuve aquí en Ensenada, sí, estaba batallando mucho, ah, porque no me dan trabajo en mi, en, por mi brazo, pero ojalá que ahora sí, de este, me den trabajo, ah, yo sé que lo tengo igual de lastimado, que no, no me lo he atendido, de este, pues este no ocupo operación, lo que tengo son, son los cámaras, los, me faltaron, me faltan líquidos en el hueso, y por eso me duele, tengo que ocupar el medicamento, el medicamento está carillo, va, pero pues voy a tener que, cuando tenga dinero, voy a tener que salir a salud digna otra vez, hay que me revisen el brazo, a ver qué me dicen, a ver si ya, de perdida, no lo tengo tan, tan, tan lastimado, y pues no sé, yo nomás le pido el apoyo a la gente, a la gente de aquí de Ensenada, de los que me conocen a mí en los videos, pues que se me pueden llevar con una estufita, ya que esté acomodada, que se me puede llevar con un estufo, porque la estufa que tenía José, allá se quedó, se nos olvidó la estufa, y pues el colchón, pues se lo llevó Héctor, ¿verdad?, junto con la tele y todo, y pues nomás ojalá que la gente que me está viendo aquí, de Ensenada, que me, pues si me puede ayudar, va, con, con, con ropa, o con algo, con muebles, con algo que me pueda ayudar, mil, pues todo es lo que le tengo que decir ahorita, que no le hace que no me ayuden lateralmente, va, yo nomás lo único que me quieren aquí, me pueden ayudar con un colchón o algo, porque mucha gente de aquí ya lo conoce a usted, y yo sé que me miren los videos, es lo que le quiero comentar ahorita, y pues José, no sé qué, si quiera salir en el video, pedir apoyo, no sé. Pues aquí estamos poniendo una vez más, y pues, este, pues ahí, verdad, lo que Dios pone en su corazón, nada, para, para poder, este, caminar, porque no tenemos, pero tampoco para, vamos a llegar, no tenemos. Sí, pues no tenemos para el pasaje, ahorita le mando otro video más.